Hola, bienvenidos. Yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a restaurar estos zapatos viejos y le vamos a dar un aspecto completamente diferente. Lo primero que voy a hacer es limpiar con un algodón y un poquito de alcohol toda la superficie del zapato que vamos a pintar. Para este trabajo voy a utilizar la pintura Styling de DecoArt. Este tipo de pintura es perfecta para pintar zapatos, cinturones, bolsos y cualquier tipo de objeto que tenga piel o polipiel. La primera capa de pintura la voy a hacer muy muy extendida, una capa muy finita de pintura. Voy a pintar toda la superficie que está en blanco del zapato con el color negro. Aunque esta pintura es al agua y en el momento que esté fresca la puedes quitar con un paño húmedo, si te sientes insegura a la hora de pintar los bordes, utiliza un pincel fino. Una vez se ha secado la primera capa, vamos a aplicar una segunda capa que dejará ya la piel perfecta. Para este tipo de trabajos no es recomendable la pintura acrílica normal. Debes utilizar una pintura especial, puesto que luego vamos a utilizar el zapato y esta pintura es a prueba de roces y rayaduras. Te va a quedar un zapato nuevo. Como siempre te dejaré el enlace a todos los productos que utilizo en la cajita de información del vídeo, así como un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. Pintamos la segunda capa en los dos zapatos y la dejamos secar. Utilizando la misma pintura Styling de American Decor Art especial para piel, vamos a utilizar los colores amarillo, verde y blanco. Vamos a pintar unas pequeñas florecitas para decorar el zapato. También voy a utilizar un pincel redondo pequeño. Debido a las formas del pincel, es mucho más fácil aplicar las pinceladas en forma de pétalo. Voy a pintar unas 5 o 6 margaritas. Para el centro de las margaritas voy a poner un puntito en amarillo. Fijaros que fácil. Y las hojitas las voy a pintar de manera aleatoria. También voy a pintar una especie de ramita que una las 5 flores. Este pincel es un pincel redondo del número 4. Vamos a pintar lo mismo en el otro zapato y ya tenemos el trabajo terminado. Voy a repasar algunas de las margaritas que me han quedado las hojas poquito recalcadas y les voy a dar un poquito más de blanco. Fijaros que chulo ha quedado. Y ahora vamos a hacer lo mismo en el otro zapato. No te preocupes si las flores no te quedan iguales las de un zapato que las del otro. Simplemente tienes que intentar que te queden a la misma altura. Y una vez secas las flores ya tenemos el zapato reciclado. Fijaros que bonito ha quedado. Súper suave la pintura y a prueba de uso. Esto podemos utilizarlo y no le pasa absolutamente nada. Así que estos zapatos volverán a ser utilizados de nuevo durante una temporadita. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Como siempre, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartirlo en tus redes sociales para que este canal siga creciendo. Y ya me despido. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!